En las dependencias del IPS Buin se realizó un encuentro con personas que han accedido a beneficios sociales entregados por el Estado. La reunión contó con la presencia del director IPS de la región metropolitana, el gobernador Felipe Géldrez y el alcalde de Buin, Miguel Araya, además de vecinos que recibieron beneficios como el aporte familiar permanente y la pensión básica solidaria. Respecto a lo que estamos lanzando hoy día, reforzando hoy día el aporte familiar permanente, asociado a lo que es las pensiones básicas solidarias, de todo lo que es el Pilar Solidario, pueden consultar acá. Hay mucha gente que tiene pensiones de AFP, por ejemplo, que son pensiones muy bajas, y tienen por tanto derecho, si cumplen con un requisito de vulnerabilidad, estar dentro del 60% más vulnerable de la población, pueden pedir un aporte. El Estado le entrega un aporte que es proporcional a su renta actual. Mientras menos renta, mayor el aporte. Mientras menos, digamos, es la jubilación, es mayor el aporte que el Estado le entrega. Así que también hay gente que desconoce que tiene este derecho y puede acceder acercándose a las oficinas del IPS y preguntando. Las autoridades hacen un llamado para que los vecinos se acerquen a las oficinas del IPS, para poder acceder a los beneficios y trámites que ahí se realizan. El primer llamado que hacemos a la población es informarse, acercarse al municipio, en este caso de Huín, acercarse a las oficinas del IPS, acercarse a la gobernación, para consultar cuáles son los beneficios que ellos pueden obtener. Es súper importante la pregunta, porque nos pasa muchas veces que la ciudadanía a veces queda sin cobrar los beneficios, aun cuando el bono marzo es de transferencia automática, digamos, pero no sucede con otros bonos. Entonces, el primer llamado a la gente a que se informe, a que se acerque a la oficina del IPS para cualquiera de los beneficios que entrega, ya sea como ventanilla única de atención, ya sea como pago de pensión, y que la gente esté muy atenta, ¿no es cierto? Estamos ya finalizando la entrega del bono marzo durante estos días. Hemos querido destacar, digamos, el impacto que esto ha traído en las personas, en este caso de Huín, que es una comuna con características rurales muy importantes. Y hacer el llamado justamente a eso, a que la gente se informe, a que averigüe cuáles son los beneficios, porque de esa forma podemos acceder y podemos ejercer lo que finalmente es un derecho, para todas y para todos. Vecinos de la comuna se han visto beneficiados con diferentes programas, como el aporte familiar permanente y la pensión básica solidaria. Yo vengo por los bonos marzo, que lo estoy sacando hace bastante tiempo, que es una hermosa iniciativa y un gran aporte para la clase, digamos, más vulnerable que somos nosotros. Entonces, todo lo que sea es bienvenido. La pensión básica solidaria, porque yo tengo una enfermedad, entonces me pensionaron porque no puedo seguir trabajando. Recibí el... salió hoy día de sorpresa, me salió la pensión solidaria, porque hacía ya tres, cuatro años que yo no recibía nada, porque se me acabó mi dinero que había ahorrado en la FP, entonces ahora me salió esta pensión. La oficina del IPS Chilatiende, con sede en Buin, se encuentra ubicada en Carlos Condel, 495. Sus horarios de atención son de lunes a jueves, 2.30 a 15.30 horas, y los viernes, 2.30 a 14 horas. Gracias. Gracias. Gracias.